El camino siempre es el de las ideas, el camino es el de estudiar y saber cada vez más, el camino es el de prepararse y capacitarse más que todos, el camino es estudiar, el camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al que tiene problemas, es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta, tené mucha paciencia, tené mucha paciencia y cuando pare de insultarte volvé a explicarle de vuelta cómo es esta historia de la economía, cómo es esta historia de la inclusión, cómo es esta historia del poder adquisitivo de los salarios, cómo es esta historia de la educación y la salud para todos, cómo es esta historia del conectar igualdad, cómo fue la historia de las universidades públicas del conurbano bonaerense, cómo fue la historia de la inclusión de nuestros jubilados, del PAMI cuando daba remedio gratis a nuestros jubilados, cómo es la historia de las 19 vacunas de las justas obligatorias, esta es la historia que tenés que contar sin enojarte, sin pelearte, con inteligencia, porque tenemos la razón y la razón, más tarde o más temprano, siempre gana, siempre vence, muchas gracias.